En Toluca el compromiso del próximo sábado contra América se vive de forma especial, aunque para Gerardo Flores la grandeza del equipo de Coapa está a la par de los Diablos Rojos. Toluca también es grande, me parece que se enfrentan dos grandes. Va a ser un partido intenso, te digo, va a ser un partido bueno, que nosotros como jugadores vamos a disfrutar, la gente, la afición. Y bueno, creemos mucho en nuestro trabajo y de ahí tenemos que partir. Siempre son intensos, son de meter. También por lo que tiene esta historia, este equipo con el Club América, me parece que se han dado unos partidos. A pesar de no jugar como local y tener que hacerlo en el Estadio Azteca por las remodelaciones del Nemesio 10, el defensa considera que no hay pretextos para buscar el primer triunfo del torneo. No se puede por cuestiones obvias, pero no hay excusas. Me parece que el equipo se ha preparado bien, está bien trabajado. Y te digo, esperamos un buen partido para la afición, para nosotros. Y creo que va a ser un partido muy intenso. El funcionamiento va a ser el que va a dar ese plus. Y no, estamos trabajando, estamos confiados en nuestro trabajo. Y sabemos que le podemos jugar a cualquier equipo alto portón. A pesar de entrenarse al parejo de sus compañeros, es muy difícil de que Alfredo Talavera defiende el arco escarlata el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca, luego de la recuperación que ha tenido de la lesión en la rodilla. Reportó para Central Fox.